Librales de la jornada, ya se identifica Hernández en el barquillo del Hércules, estamos en el Rigo Pérez del Hércules 1 Jaén 0. Una de las novedades del Hércules fue la presencia en el once inicial de Marí. Bueno, pues, el partido de Marí se lesionó a chocar con Lledo y tuvo que ser sustituido por el habitual titular hasta hoy, para la gana. Así que no se va a doñar que se enfadara Marí. El Palagán tuvo trabajo y vio también cómo los valores se estrellaban contra su poste. Visto el remate de Rueda. Ahora sí interviene bien el Palagán. Ahora debería de llevar una cosa. El único gol del partido llegó en ese remate de Bolo, antes de terminar la primera. Ahí, después de esta derrota, se ha quedado como forista, solitario en la segunda división. Eduardo Rodríguez intenta sorprender al adelantado Yepes y a A-Córner. Y ahora será Ronald Gómez el que remate, para acabar encontrando también la mano salvadora de Yepes. Última oportunidad para el Hércules. Desenvío de Bolo. Y ahora, vamos a ver el propio Eduardo Rodríguez. Y despejando Yepes. 1-0, victoria para el Hércules. Gracias.